¡Ah! ¡Ay no! ¡Cinco minutos más! ¡En cinco minutos! Cariño, ya es hora. Mamá, si me despierto ahora, con estas ojeras voy a parecer... ¡Payaso! Estaba soñando con un payaso diabólico. Creo que merezco dormir cinco minutitos más. ¿No, papá? Ay, pues lo siento, lombriz. Pero ni modo, ya es hora. Anda, levántate. ¡Hush! ¡Ya voy! Muy bien, primer día de clases. Debo lucir muy genial. ¿Esto estará limpio? Creo que esto no está tan manchado de pintura. ¡No! ¡Demasiado equis! Pensándolo bien, sí tiene mucha pintura. Tienes cinco minutos para bajar y no lo voy a volver a decir, Bianca. ¡Ya voy! ¿Quieres que vaya como por Dios era a la escuela? ¡Rebeca! ¡Ya es tarde, hija! Aún tengo que llevarte a la escuela y luego yo voy al trabajo. ¡Te dije que puedo irme sola! ¡Luego lo discutimos! ¡Ya baja! Está todo aguado tu cereal. Tienes cinco minutos. ¡Ok! ¡Cinco minutos, entonces! ¡Estoy lista! ¡Pues ya sí! Por fin, bajó la bella durmiente. Estoy en crecimiento. Debería de seguir durmiendo. Sí crezco, chueca. Es por tu culpa, por no dejarme dormir. ¡Ay, sí! Pobrecita la chuequita con sueño. Ándale, ya cómete el cereal. ¡Yuck! ¡Parece sopa! ¡Ay, mi mamá siempre me preparaba un licuado de chocolate! ¡Ok, lo siento! La próxima vez, así será. Pero si hubieras bajado antes. ¡Ah, no! Pero te desvelaste viendo videos de YouTube, ¿no? ¡Ah, sí! Veía unos videos de birria de Destroyer según sus historias de terror. ¡Me lo pasó Lara! Oye, sí es cierto. Hace mucho que no me cuentas nada de ella. Creo que era más a mi mamá quien le contaba de mis amigas. Lo siento. Creo que debía estar más presente contigo desde antes. Y no habrá que... Sí, no te preocupes. Solo que era muy cómodo hablar con mamá. Dímelo a mí. Por eso me atrapó. Ya, espera. Puedes hablar conmigo las veces que quieras y sobre lo que quieras. Si alguna vez necesitas hablar con tu madre, hazlo. Así, sin más. Seguro ella siempre te estará cuidando. Gracias, papá. ¡Ay, no! ¡La lavadora! Creo que le eché mucho jabón. Ahora toda la casa huele a jabón. ¡Ayúdame! ¡Mamá! ¡Ya bajé! ¿Qué hay de desayunar? ¡Muero de hambre! ¿Mamá? Cariño, tenía mucha prisa. Hay una locura en el taller de diseño. Tenía que coordinar todo para la nueva colección. Te dejé dinero sobre la mesa para el desayuno. Besos, mamá. ¡Osh! ¿Para qué me está apurando? Si de todas formas no va a desayunar conmigo. ¿Aló? ¡Hola, amiga! ¡Aló! ¡Estrella! ¿Ya vas a la escuela? Sí, ya salgo en un momento. Es que aún no me decido entre el bolso azul o un bolso más azul. ¡Pregunta de novata! ¡Obvio! Siempre que combine con tus zapatos, ¡da! Por eso eres tú nuestra mejor columnista de modas de la revista de la escuela. Oye, ¿no dijiste que tu mamá te iba a llevar a la escuela hoy? La gran diseñadora de modas, Vera Cor, tiene mil cosas que hacer. ¿Y su hija? Hasta el final, como siempre. ¡No digas eso! Es solo que tu madre es una mujer muy exitosa. Eso me parece súper cool. Ojalá yo algún día sea una gran diseñadora como ella. O como Carolina Herrera. ¿No que primero quería ser modelo? Pero creo que ya me di cuenta que me gusta más la idea de diseñar mis propios vestidos. Entonces, ¿quieres que nos vayamos juntas en la escuela? Sí, creo que sí. Ni mi papá me ha marcado, ¿sabes? Desde que se divorciaron, cada vez hablo menos con él. Ay, supongo que también está ocupado. Espero que luego no sea yo la ocupada para cuando él quiera verme. Ya, ya, ya. ¿Pero en qué estábamos? ¿Pasa por ti para irnos juntas? ¡Ah, sí! Aquí te espero. ¿Viste los videos que te mandé? Sí, me gustaron mucho los de birria. Sí, esa birria es genial, con su bola mágica inservible. Ese look te queda de lujo, amiga. Obvio, los básicos de la moda son siempre los mejores. Lástima que algunos no lo entiendan. ¿Qué le sucede a ese pseudo Barbie? Déjala. Lo rosa ya le llegó hasta el cerebro. ¡Rara! ¡Fresas! ¿Escuchaste de la nueva exposición del museo? Se llama Monstrísimo. ¿En serio? Sí, va a estar genial. Deberíamos de ir. Ahora sí. ¿Quién puede decirme en qué año inició la Revolución Francesa? Muy fácil, profesor. Comenzó en 1789 y terminó en 1798. ¡Error! ¿Sí, Rebeca? ¡Profesor! La Revolución Francesa terminó en 1799 con el golpe de estado de Napoleón Buenaparte. Todos lo saben. ¡O deberían! Muy bien, Rebeca. Esa es la respuesta correcta. Esto no se va a quedar así. ¿Ya sabes los horarios de la exposición? ¿Qué fue eso? ¡Bianca! ¿Ya qué no te importa verte como vagabunda? ¡Guácala, un chicle! ¡Ups! ¡Lo siento! Es que como creí que te importaba tanto estar del color de moda, ¿qué mi libro de biología? ¡Ups! Es que como vi que un perrito estaba tan hambriento... ¡Bianca! ¡Ups! Te vi con sed... ¡Rebeca! ¡Fenómeno! ¡Descerebrada! Es una lástima que haya pasado esto. Sí, yo también lo lamento mucho. ¿Qué? Espero que estos incidentes no vuelvan a pasar. Pero sí que podamos vernos de nuevo. ¿Papá? ¿Mamá? Sí, esa idea me gusta. Pero por favor, dime Verónica. Claro. Yo soy Héctor. ¿Y tú qué me ves, fenómeno? ¿Qué? Ni siquiera te hago caso, estrellita. ¿Qué fue lo que pasó? Oh, pues me gané un castigo por culpa de esta. ¿O sea, mi culpa? ¿Se te olvida quién me aventó esta pintura y quién destruyó mi uniforme de porristas? No deberías de quejarte. Así se ve mejor. ¡Uy, te voy ya! Señoritas, ya habíamos hablado sobre esto. Sí, profesor. Está bien, pero no quiero volver a verlas en la dirección. Que no se repita, por favor. ¿Esto es tan injusto? La dirección es para los freaks como Rebeca. Y como Lara. Ahora por su culpa, tengo un reporte en mi historial y un castigo de todo mes. Es más castigo tener que pasar todo ese mes contigo. Por fortuna, ese mes se termina y no te voy a volver a ver nunca en la vida. Yo espero lo mismo. ¡Nosh, pero me las vas a pagar! Ya lo veremos. ¡Eres, eres! ¡Ay! ¡Ay, qué insulto! ¡Papá! Bueno, Verónica, ha sido un placer. Ay, gracias por el café. Apenas si había tenido tiempo de comer algo. ¿Mamá? Ah, sí, Rebeca. Vámonos, tenemos que hablar. ¡Papá, yo no hice nada! ¿Y tú, señorita? ¿Qué forma de comportarse es esa? Pero, mamá, juro que yo... Ya hablaremos. Te voy a acabar. De esta no te salvas. Hasta pronto, Héctor. Adiós, Verónica. Hola, lombricita. Hola, papá. ¡Wow! Nueva pintura. ¿Ahora de qué es? Es la opresión del gobierno contra los estudiantes. ¿Qué no ves esa mancha de ahí? Ah, claro. Ya veo. Oye, ¿tienes hambre? Sí, me muero. ¿Qué cenaremos? Pues hoy es una ocasión especial. ¿Podemos ir a comer pizza? Sí, ¿qué celebramos? Ah, ya lo verás. Cámbiate. Te espero en el auto. Ya, papá. ¿Qué tanto misterio con esto? Nunca le habías hecho tantos tientos a la pizza y ahora... ¿Ella aquí? Hola, Verónica. ¿Qué? ¡Ay, no! Sí, te lo juro. Estaba a punto de romper los diseños de este edificio y empezar todo desde cero. Me sucede lo mismo con algunos vestidos. ¡Ay, qué cosas dices, Héctor! Yo no puedo con esto. Voy al baño. ¡Ay, qué cosas dices, Héctor! Hasta me dieron ganas de vomitar. ¿Y tú crees que a mí no? ¿Tú qué haces aquí? Lo mismo que tú, alejándome de los noviecitos. ¿Cómo llegó a pasar esto? ¿En qué momento? No lo sé, pero esto se tiene que terminar a como dé lugar. Sí, porque yo no me soporto otra señita de esta. Por eso, aunque me parezcas la persona más horrible del planeta, tenemos que trabajar juntas para separar a nuestros padres. Estoy de acuerdo. Mañana mismo pensaremos en un plan en la escuela. Niñas, tenemos algo muy importante que decirles. Verónica y yo hemos decidido... ¡Casarnos! ¡Seremos familia! ¡No! ¡Oh! ¡Hija, espera! ¿Estás bien? No, pero a ti no te importa. No digas eso. Siempre pienso en lo mejor para ti. Ahora no lo parece. Tú sabes que conocí a Verónica en la escuela. Y ahí comenzamos a hablar, salimos y una cosa llegó a la otra y... Y ahora decidieron arruinarnos la vida. Pero no es así. Verónica está divorciada desde hace varios años. Y tu madre... Bueno, tu madre se fue hace mucho tiempo, hija. Nada ni nadie la va a reemplazar, te lo juro. Pero Verónica me hace feliz. Y creo que yo a ella también. ¿Podrías alegrarte por mí? ¡Bianca! Hija, deja que te explique. ¡Oh, mamá! ¡No! Héctor y yo nos conocimos en tu escuela. ¿Lo recuerdas? Fue muy lindo y atento conmigo. Platicamos varios días. Después me invitó a salir. Y su compañía cada vez era más y más importante para mí. Sí, quizá tú tenías la idea de que tu padre y yo podríamos reconciliarnos. Pero eso no va a ser así. Quiero que tú y yo volvamos a tener una familia. Y me gustaría mucho que fuera con Héctor. ¿Y que tú y yo no éramos ya una familia? Vamos a ser felices, te lo prometo. Y bueno, ¿qué tal me veo? Guapo, como siempre, papá. Esta vez quiero verme más guapo. Creo que sí lo lograste. Gracias por apoyarme en esto. ¡Ya es tardísimo! ¡Debemos irnos! Oye, hija, tú también te ves muy linda. Gracias, pero no dices que ya es tarde. ¡Déjate de cursilerías! ¡Ah, por cierto! Te dije que en la nueva casa tendrás que compartir la habitación con Bianca. ¿Qué? Y ahora solo el velo. Te ves tan linda, mamá. ¿Tú lo crees? Tan linda que no te mereces casarte con Héctor. Bianca, no digas eso. Él es un buen hombre y se lleva muy bien contigo. ¡Nosh! Como sea. Ya verás, te va a gustar la nueva casa. Aunque haga un detallito. Creo que en los primeros días tendrás que compartir la habitación con Rebeca. ¿Qué? Son ríen.